El encuentro de los viejos amantes momentos candentes de Kerem Bursin y Anne Ercel. En esta serie de vídeos titulada se analiza el esperado encuentro de los populares actores turcos Kerem Bursin y Anne Ercel. El resurgimiento del antiguo amor del dúo generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. En esta serie de vídeos se examinarán en detalle los antecedentes del encuentro de Anne y Kerem, los detalles del encuentro, las reacciones de los fans y el impacto del encuentro en la relación y la carrera de la pareja. En el camino descubra los cálidos momentos de antiguos amantes y cómo su encuentro resonó en el mundo de las revistas. Antecedentes de la reunión, la esperada reunión de Anne y Kerem. El esperado encuentro entre Kerem Bursin y Anne Ercel se esperaba con impaciencia desde hacía mucho tiempo en el mundo de las revistas. El resurgimiento de su antiguo amor y su reencuentro crearon una gran emoción entre los fans. Sin embargo, ¿qué pasó detrás de este encuentro y cómo se conocieron ambos? Los antecedentes del encuentro entre ambos se revelaron principalmente a través de pistas compartidas en las redes sociales. Anne Ercel y Kerem Bursin compartieron sus antiguas fotos y vídeos tomados juntos, generando un gran entusiasmo entre los fans y provocando especulaciones de que la pareja podría volver a estar junta. También se dice que la reunión, que tuvo lugar a través de amigos en común del dúo, fue planificada y organizada. Se dice que Kerem Bursin y Anne Ercel no se ven desde hace mucho tiempo y se unieron para revivir viejos recuerdos. Este encuentro les permitió a los dos redescubrir su vínculo especial y recordar los viejos tiempos. El esperado encuentro entre Anne y Kerem recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas y despertó un gran interés entre los fans. Se esperan con impaciencia los detalles del encuentro entre ambos y los motivos de este encuentro tan especial. Detalles del encuentro, conversación privada y momentos íntimos de los dos. El esperado encuentro de Kerem Bursin y Anne Ercel estuvo lleno de conversaciones privadas y momentos íntimos del dúo. Se dice que durante el encuentro los ex amantes compartieron recuerdos del pasado y formaron un vínculo emocional. Entonces, ¿cuáles fueron los detalles de este encuentro y qué tipo de interacción tuvo lugar entre ambos? En primer lugar, la reunión de Kerem y Anne tuvo lugar fuera de la vista del público, ya que tuvo lugar en un lugar privado. Se dice que el dúo eligió un ambiente especial para pasar tiempo juntos y recordar los viejos tiempos. De esta manera, los dos pudieron reunirse cómodamente y tener conversaciones sinceras. Se afirma que durante la reunión, Kerem Bursin y Anne Ercel revivieron viejos recuerdos y se apoyaron emocionalmente mutuamente. Se dice que el dúo habló sobre los proyectos en los que trabajaron juntos en el pasado y las experiencias que tuvieron, y que disfrutaron compartir estos recuerdos juntos. También se observó que Kerem y Anne tuvieron momentos íntimos y rieron y se divirtieron durante su encuentro. La comunicación y las actitudes amistosas de los dos muestran que el encuentro se desarrolló en un ambiente cálido y amigable. Los detalles del encuentro entre Kerem Bursin y Anne Ercel despertaron gran interés en el mundo de las revistas. El hecho de que los dos se unieran como viejos amantes y tuvieran momentos íntimos creó una gran alegría y felicidad entre los fanáticos. Reacción de los fans, comentarios sobre la reunión de Anne y Kerem. El esperado encuentro entre Kerem Bursin y Anne Ercel despertó gran entusiasmo e interés entre los aficionados. El reencuentro de los dos como ex amantes fue ampliamente discutido en las redes sociales y generó gran interés por parte de los fanáticos. Entonces, ¿qué piensan los fans sobre el encuentro de Kerem y Anne? En primer lugar, después de que se anunció la reunión, se hicieron miles de comentarios en las plataformas de redes sociales sobre la unión de Kerem y Anne. Los fanáticos expresaron su alegría por el encuentro compartiendo fotos y vídeos de los dos juntos. La reunión generó esperanzas entre los fanáticos de que Kerem y Anne se reunieran. El resurgimiento del antiguo amor del dúo y la acumulación de hermosos recuerdos juntos aumentaron la felicidad y alegría de los fans. Sin embargo, algunos fanáticos cuestionaron los motivos del encuentro y desarrollaron diferentes teorías sobre la relación de pareja. Mientras algunos pensaban que el encuentro era sólo por motivos de negocios, otros creían que el amor estaba floreciendo nuevamente entre Kerem y Anne. El encuentro de Kerem Bursin y Anne de Ercel tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y entre los aficionados. Se esperan ansiosamente comentarios sobre el encuentro de la pareja y los posibles efectos de este encuentro en su relación.